Hola, estás en Emilius VGS. La versión de Spark R116 está aquí. No, no era 116. Pero le tocaba, ¿no? ¿Que no puedo decir eso? ¿No? No. Listo. La versión 117 está aquí y ha traído interesantes novedades, entre ellas River Scale, que es la capacidad de poder agregar objetos en su tamaño real. Te voy a explicar en este video cómo hacerlo y también te explicaré un poco más de detalle, de un lado más marquetero, un lado más de negocio, relacionado al e-commerce, para que podamos emplear estos tipos de filtros. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Cada vez que hay una nueva actualización, trato de descargarla rápidamente, claro, cuando hay algo interesante para testear. El Real Scale, a simple vista, suena como una adaptación a la plantilla Plane Tracking, donde podemos ver los objetos en su tamaño real. Eso quizá no suena tan fantástico, pero déjame decirte que encierra muchas posibilidades de creación y de negocio, sobre todo para el mundo del e-commerce. Cuando tengas la nueva versión de Spark R, te aparecerá una plantilla que lleva el mismo nombre de Real Scale. Esto es perfecto para comprender rápidamente de qué se trata. Ahora, entramos. Nos aparecerá una lámpara de noche. Tú puedes agregar tus próximos objetos dentro del Null Object llamado Drag Here. Ahora, en Plane Tracking, encontraremos la opción llamada Real World Scale. Es recomendable tener habilitada esta opción para que luego podamos seleccionar entre Enable Effect All Device o Only Support Device. Eso hará una gran diferencia. Ahora mismo, vamos a probar la experiencia tanto en iPhone como en Android. A la izquierda, veremos la experiencia vía iPhone 12. Es gama alta, por ello la experiencia será mucho más fluida. Me encanta el UI, donde el objeto está transparente antes de posicionarlo correctamente. Ya te puedes dar cuenta que a medida que pasamos por diferentes superficies, el objeto se adapta. Es decir, disminuye o aumenta de tamaño. Otro dato interesante es la línea que está en el contorno y la sombra que tiene la propia experiencia. Es una plantilla sencilla pero muy bien lograda. Otra propiedad interesante de esta versión es que podemos aumentar el tamaño del objeto y ver su porcentaje. Información real es al 100%. Según eso, vamos ajustando. Es la suma de estas propiedades que hace que la experiencia sea real. Ahora veamos la experiencia en Android. Estoy usando un Samsung A71. Es un dispositivo de gama media. El objeto está transparente porque aún no lo hemos posicionado. Vemos que no está generando la interacción adecuada. El objeto no se adapta a los planos. Aunque por ciertos momentos pareciera que sí lo hace. De todas maneras, este proceso se ve algo brusco. Lo interesante es que podemos también modificar la escala pero existe cierto tope. No puedo aumentar tanto. Y no nos aparece el porcentaje para darnos una guía sobre el crecimiento de la escala. Existe un gran potencial con esta nueva funcionalidad. Para la presentación de productos e-commerce es genial, pues estamos visualizando un producto en su real dimensión que te permitirá conocer cómo quedaría dentro de tu hogar. Es una versión más compacta de lo que puede ofrecer la app de Ikea, claro quitando la opción de compra y selección de cientos de productos. Sin embargo, no deja de ser una fantástica opción. Por ejemplo, puedes agregar sillas, un escritorio y esto se efectúa directamente agregando los objetos en dicho NullObject. Claro que utilizando objetos de terceros perdemos algo importante, que es saber las verdaderas dimensiones del objeto. Porque no estamos involucrados en todo el proceso y sobre todo en la creación del archivo 3D. Aunque se me ocurre algo. Utilizaré una app de escaneo 3D para poder capturar un objeto real en su verdadera dimensión. Como ya sabes, tengo varios videos al respecto. Te dejo el último aquí arriba. Esta tecnología utiliza el sensor LiDAR para generar un elemento virtual. Trabajaré con la app Scanniverse. Pronto también haré un video. Esta es una de las aplicaciones más precisas que existen. Vamos a escanear un mueble, que lo usa mi perro sobre todo para dormir. Scanniverse es muy completo. Teniendo las configuraciones generales, podemos obtener grandes resultados. Vamos a anotar sus dimensiones. En este caso, usaremos la calidad alta para acelerar el proceso. La versión Ultra es la mejor, pero recuerda que usaremos este objeto para Spark R y necesitamos que pese menos. Comenzamos a recortar la escena para que quede genial. Y seleccionamos la herramienta Medición. ¡Listo! Ahora utilizaremos la herramienta Medición. Esto requiere mayor precisión para medir adecuadamente. También es cierto que esto es un estimado. Hay varios factores para sacar la información súper exacta, pero se acerca bastante. Ahora vamos a exportar en formato GLB E inmediatamente nos vamos hacia Spark R Como ya sabes, agrego el objeto dentro de Drag Here Ajustamos la rotación y vamos a probarlo directamente El filtro reconoce la superficie plana El mueble aparece de manera transparente Hasta que lo posicionemos ¡Acá está! Tiene un buen resultado El sofá se ajusta perfectamente Mira los buenos resultados Ahora es importante saber que un trabajo de fotogrametría especializado Generará un acabado súper profesional Intentaré mostrarte el proceso en otro video ¿Te gustaría verlo? Si es así, déjame un comentario ¿Qué te pareció el video? Real Scale es una gran oportunidad para hacer filtros relacionados a e-commerce Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos en el metaverso Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.